¡Suscríbete al canal! Radio Budokai de Venezuela, desde el Centro de Entrenamiento Molina Karate 2 Tenemos hoy en nuestro programa de entrevistas a una invitada especial A Omaira Alexandra Molina Fernández Vamos a ir pasando un poco por el currículum de esta atleta Ganó Atleta del Año del Municipio Libertador en el año 2007 Atleta del Año del Distrito Capital, Asociación de Karate 2 en el año 2008 También participó en el Campeonato Mundial Juvenil en Turquía en el año 2007 en Estambul En Marruecos en el año 2009 en Rabac Ha sido dos veces campeona nacional Una fue en Valencia en el estado Carabobo en el año 2007 La otra ha sido en Barquisimeto, Estado Lara El cual fue en este año 2010 Campeona del Suramericano realizado en La Guaira En el estado Vargas, aquí en Venezuela Allí ganó oro en equipo y oro en individual También ha obtenido plata en el Campeonato Nacional Adulto Realizado en este año 2010 en La Guaira, Estado Vargas Ha obtenido oro en equipo Y bronce en el Panamericano Juvenil El cual fue realizado en Montreal, Canadá en este año también Plata en equipo en el Iberoamericano 2010 Realizado en República Dominicana en Santo Domingo Muy bien, entonces ya tenemos aquí Y estamos transmitiendo de Radio Budokai Desde el Centro de Entrenamiento Molina Karate 2 El programa de entrevistas Vamos a que Alexandra les dé un saludo A los que están escuchando ahorita este programa Bueno, antes que nada un cordial saludo a mis familiares y amistades Y gracias a esta invitación a Radio Budokai Ok, muy bien Alexandra Bueno, vamos a realizar con un grupo de preguntas que tenemos por aquí Cuéntanos, ¿cómo ha sido para ti El haber afrontado estos compromisos en tu vida? Bueno, como una experiencia importante para mi desarrollo en esta disciplina Lo cual ha sido Lo cual no ha sido fácil Pero con constancia y empeño he podido lograr Ok, Alexandra Este Algunas palabras de incentivo para los que se inician en este arte marcial En especial para las señoritas que se están iniciando Bueno, que la disciplina de Karate 2 Esto es importante para un mejor desarrollo como persona Y que pase lo que pase Sean constantes Luchen y no se rindan hasta lograr su cometido Ok, muy bien Alexandra Este Otra pregunta más Mira, háblanos de una anécdota De forma breve ¿Qué te sucedió en Montreal, Canadá? La mejor anécdota fue cuando ya habíamos competido en individual Y los resultados no fueron como deseamos Pero todavía nos quedaba una oportunidad en equipo Y eso nos animó mucho A mi compañera Michelle Martínez A mi otra compañera Daniela Guerrero Yarima y mi persona Para poder cerrar con una medalla de oro para Venezuela Lo cual lo logramos Ok, muy bien Este Dime, ¿qué opinas tú del Karate 2 actual, Alexandra? Que en el transcurso de los años ha evolucionado Con mejoras en los equipos Ya sean espinilleras, zapatillas Y ahora los jóvenes entre 14 y 15 años Tienen que usar caretas especiales Todos estos cambios Se han hecho con la finalidad De que, bueno Que el Karate 2 sea aprobado Por el Comité Olímpico Ok, Alexandra Este Mira ¿Cómo observas tú la gestión de la Federación Venezolana de Karate 2? Que ha mejorado mucho Porque los atletas adultos Ahora los fogean en competencias europeas Como Open de Francia Este Y también ahora los atletas juveniles Tanto adultos Los constantemente Cada 2 años Los llevan a sus campeonatos mundiales Lo cual eso es importante Porque uno tiene un mayor fogeo Ok, Alexandra Mira Este Ya viene un campeonato por ahí de alto compromiso Este ¿Cómo te preparas con miras a la Copa Simón Bolívar 2010? Con mucho optimismo En representar a mi organización Ya que tengo varios meses entrenando constante Y espero dar buenos resultados Ok, bien Alexandra Bueno, vamos con la pregunta Que yo siempre hago Y que dejo a todo entrevistado Que la dejo así Como dice Me va saliendo Vamos a decir Espontáneamente Alexandra Háblanos de tu parte Vamos a decir Tienes novio Explícale aquí a las personas ¿Cómo te sientes tú? ¿Hay algún pretendiente por ahí en particular? Háblanos de él Bueno La verdad no No hay ningún novio ahorita No Solamente amigos Amistades Pero novio como tal No Ok, bueno chicos Ya saben Ya saben No tienen novio Las puertas están abiertas para muchos Así que bueno Este Bueno Alexandra Vamos con una última pregunta Para que Este Las personas más o menos Entiendan que este es un programa de corte ¿Verdad? Sencillo Este ¿Algún agradecimiento para alguna persona en especial? Claro A mis familiares A mi papá A mi mamá Mi papá que es mi entrenador Alexi Molina Y mi tío que es también mi entrenador Juan Molina Ahorita En estos años me ha incentivado mucho mi hermano El cual también practica karate 2 Y bueno Y muchas amistades Que me han apoyado en las buenas y en las malas Ok Alexandra Bueno, muy bien Esta ha sido una entrevista Este Alexandra se incomodó un poquitico Porque estoy tomando café Entonces se cayó un poquitico la taza Y se Ustedes lo notaron allí Estamos Entonces Bueno Para finalizar ya esta entrevista Radio Budokai Desde el centro de entrenamiento De karate 2 Del programa Entrevistas Hasta otra nueva entrega Otro nuevo programa Pasen muy buenos días Y hasta luego Chaito 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 Chaito